Con el objetivo de tener una mejor iluminación en la pista atlética del Estadio Hermides Padilla, el día de ayer, en horas de la tarde, se realizó una visita técnica en la que hicieron presencia el director del INDER y funcionarios de la empresa de alumbrado público AGM Desarrollo y de la Secretaría de Vías e Infraestructura. En el acompañamiento que se hizo a la pista atlética de Lucía Padilla, quedamos ya en el compromiso por parte del INDER de destinar unos recursos para poder suministrarles a la empresa AGM el tema de las luminarias, el tema del cableado, el tema de todo lo que se necesita de material para poder contar con la pista atlética iluminada. Iniciamos con el levantamiento de los puntos, la idea es hacer todo con conjunto de interventoría y centrales eléctricas, Secretaría de Vías, para que quede iluminado lo más pronto posible. Se busca tener un escenario apto para la práctica deportiva en horario nocturno, además de establecer nuevos horarios y habilitar una nueva entrada de acceso. La idea es fortalecer y mejorar el ingreso de las personas, también hemos escuchado a la comunidad que nos ha dicho que algunas personas quieren venir a caminar solamente pero que se les dificulte el tema de las escaleras. Nosotros somos un gobierno que escucha a la comunidad, nuestro alcalde así lo prometió en su campaña de gobierno, lo estamos cumpliendo ya como administración municipal y la idea es que vamos a habilitar una entrada para que le sea más fácil el ingreso para los practicantes. Una vez se finalice con el tema de la instalación, pues estaremos dando inicio al nuevo ingreso por parte de la comunidad. Se calcula los trabajos de alumbrado estén listos para finales del mes de febrero o a comienzos del mes de marzo.